El ministro de Migración, Notis Mitarakis, anunció la nueva decisión del gobierno de portar en caliente a todos los que hayan entrado a territorio griego sin documentos legales desde el pasado 1 de marzo. Nuestro objetivo es regresarlos a sus países, dijo Mitarakis. Para ello transferirán a todos los migrantes desde la isla de Lesbos hasta el norte del país y así iniciar las deportaciones. Mitarakis había declarado desde principios de año que buscaba modificar la política migratoria griega debido a la llegada masiva de personas provenientes de Afganistán, Siria, Irak y el norte de África. Luego del anuncio de Mitarakis, hecho durante la tarde del miércoles, se iniciaron operativos para frenar la entrada de migrantes a territorio helénico. Desde el anuncio se han frustrado aproximadamente 7.000 intentos de ingreso al país. Además, 13 migrantes serán deportados a Turquía durante este jueves. Asimismo, las autoridades griegas, en voz del ministro de Estado Georgios Gerapetritis, han solicitado el apoyo de la Unión Europea para resolver la crisis. Grecia ha encarado esta amenaza inminente con la máxima resistencia y continuará haciéndolo, para defender su soberanía nacional y también garantizar la integridad de las fronteras externas de la Unión Europea, dijo Gerapetritis.